Un millón al día, nos llena de alegría, ya estamos con el footbasket, este primer equipo, representando Conexión, va a ser de Gavas con la Chama, bueno, Gavas, a vos siempre te va bien en este juego. Sí, vamos a ver como, todas las noches, son distintas. Yo, ¿y qué dice la Chama de los Toros del 6? Yo creo que ella quiere estar ahí. Oígala, oígala. Se vino vestido de toda la cosa. Oiga, o sea, la Chama. No, a la Chama de los Toros del 6. Ah, de los Toros del 6, digamos. Bueno, crea, después la mascarilla que creen que soy yo, pero no soy yo. Lo hace súper bien. Yo espero apoyar a lo de los Toros, a los de Conexión, no. Ay, qué bueno. Ok, iniciamos, Memito, cuando usted diga. Ahora sí, muñecos, 100 minutos, un minuto cada uno. Iniciamos con el footbasket en 3, 2, 1. Arranca, ya más, muñecos. Pablo, Antonio, que vas en este momento. Ay, pues, esta brota muy pesada. Pásenla de una vez, Memito, fácil. Que tiene un recorso, ¿eh? Uno, ya el primer, Memito, ya lleva una. Ay, ya casi, ya casi. Si tiene un reto. Pásame la bola, chamo. Vamos, Memito. Dos. Pásenme la bola. Tres, muy bien. Ay, no, por acá. Casi, casi. Cuatro. Muy bien, ya ganó el mismo, como siempre. Cinco, cien, ahorita. Seis. Muy bien, papá. Métala, chamo. Ahí te le fue. Seis. Tranquilo, caba, es que le quedan 25 segundos. Queda tiempo. Seis. Enfóquese, enfóquese. Y a la chamba le fue bien, a veces pasada. Enfóquese, chamo. Ya me cansé de juntar ahora. Siete. Muy bien. Diez segundos. Diez segundos. Ahí, chamo, póngale. Siete. Ocho. Tres, dos, tres. Nueve, oye, tú. Tiene la chamba, viene la chamba. Y cambio, 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 cambio. Nueve, hasta el momento. Vamos a ver cómo le va la chamba. Voy yo, chamo. Tranquilo, chamita. Esa. Bien, bien, buena. Cuidado, cuidado, Pablo. Tranquila, chama. Vamos, chama. Chama, pédeme un par de mangos con esa puntería. Bien, bien. Ya la meto. Bien, chamita, ahí. Eso, eso. Voy bien, papá. Ay, bien, chamita. Guapotealo, guapotealo, chama. Ahí está, no sabemos dónde dejó el caballo, pero sí. Ay, chamo, casi. Nueve, hasta el momento, chamo, sigue con nueve. Vamos, chama, una a una para llegar a diez. Casi esta, casi esta. Bájale la fuerza, chamita. Bien, 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 velocidad. Si me gusta, chama, bien, velocidad. Uy, suce, aquí está la vez. No tan fuerte, chamo, no tan fuerte. Ay, casi entra a eso también. Vamos, chama. ¡Vamos, chamita! Muy bien, diez. Muy bien. Tranquila, chamita. Tranquila, tranquilo, tranquila. Ya llevo uno, la llevo uno, chamo. Ahí, chama, ahí. Ay, ay, uno más, uno más. Diez, ¿cuánto falta, un poquito? Uno más. Uy, casi, casi chamita. Cuatro, tres, dos, uno. Tiempo, muñecos. Tiempo, 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 chama. Tiempo. Diez canastas. Este es el primer equipo de la chama y Gabbas. Ahora sí, viene Tapón y Chardín. Sí, primero allá. Chama, me encanta ese traje calúa. Ahora va el equipo de los toros, Pablo, crack. Obvio, van a ganar. Te traje la mitad de una torta chilena. Y la otra, me saca el arismo. Me la comí. Está bien listo, muñecos. Yo puedo con ese, Pablo, con más dos muñecos. Ahora sí. Viene en el Tapón en tres, dos, uno. Tiempo. Vean qué va el estilo de Tapón. Se puede, Toro. Es el otro. Tiempo de la cucharita, uno. Toro, crack, burro. Dele, Toro, crack, burro, perro, gato. Dele, una. Dos. Ya, muy bien, Tapón. Qué bueno, Memo. Con este estilo cucharado. Dele, Toro, encóquese en el hueco. Tiro fijo. Vamos a ver si es tiro fijo. Vamos a ver. Casi, casi, Tapón. Tapón, peguen un Tapón. Qué bueno. Dele, Toro, una más. Una más. ¿Cuántas llevamos? Ese segundo le queda, Mollico. Ese segundo le queda, Pablo. Concéntrese en el objetivo, Memo. Tres. Porque si no, perdimos. Y nos va. Dos segundos, Pablo. Y nos va del asco. Dele, Tapón. Eso. Cuatro, seis. Cambio, cambio, acabó. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Viene Charlin, viene Charlin, muñeca. Cuatro, cuatro. Ahora bien. Bien, Charlin. Bien, Charlin. Bien. Vamos, Charlin. Es como la esperada de Daniel Martínez. Decía, Charlin se recuerda a una de esas actrices de Patio de Gavillaje. Bátene balones, por favor. El equipo de Toro del Seis en este momento jugando. No. Siguiendo la bola. Sí, que esto está muy difícil. No se puede. Concéntrese, Charlin. ¡Eso! ¡Una! ¡Bravo! ¡Bol! ¡Ah, no! La costumbre. Yo quiero escuchar una imitación de Giovanni Linares. Chao. ¡Yoba! Fígamelo, Pablo. Vemos a Charlin con lágrimas en los ojos. No, Charlin. Es muy difícil. Me quedan diez segundos. Voy a poner una que. Vamos. No se vaya blanco. Meta a la mitad de las bolas. No. No, no, no. Me saco un menos cero. ¿Qué en eso? ¿Qué es variante? ¡Y empa! ¡Y empa! ¡Y empa! ¡Ay! ¡Pero para intentarlo! ¡Pero para intentarlo! Lo quiero intentar eso. Como diría el padre de mí. ¡Ay, Dios mío! Ok. Bueno, ponemos para acá. Creo que ya los números los tenemos medio claros. Ganadores. Chavo, 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 chavo. Chavo, chavo, chavo. Chavo, 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 chavo. ¿Lo hicieron bien? ¡Ay, pues ganamos! ¿Hicieron ustedes tres? Tres, tres, tres. No importa. No importa. Cuatro, cuatro. Voy a contar uno. Perdimos. Perdimos. ¿Vieron, sí? Igual perdimos. De ese otro lado, diez aciertos, equipo ganador. ¡Oh! ¡El equipo de conexión! El representante. ¡No suerte, lasco! Yo ya, yo ya. Yo ya. Ok, escuchemos qué vas a decir. El esfuerzo es lo que cuenta, compañero. Eso es lo que da la actitud. Chavo, 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 espérate, pues, pues, porque en este equipo también está Carolina Sánchez. Entonces, por eso también cuentan los puntos de Carolina Sánchez. Ok. Pues ganamos entonces, ganamos, cara de fe.